Hay como las venas también, muy albureadas estas niñas. Mira las caritas de... Inocentes. Sí, me alburearon con las pellizcadas de huevo, de chorizo, ahora con las bolas de cristal. Yo nomás. ¿Quién las ve? Tan lindas. ¿Quién las ve con ellas? ¿Quién las ve con presidina? Si a noche hay de gole, ¿Quién las ve con presidina? Si a noche baile con ella, bailando en Santa Morea, en la playa de Madreña. Bailando en Santa Morea, en la playa de Madreña. ¿Quién las ve con presidina? Si a noche baile con ella, en la playa de Madreña. ¿Quién las ve tan presidina? Si a noche baile con ella. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!